Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser amados y cuidados. Recordemos que en el contexto de la pandemia también representan una población vulnerable. Si conoces o eres testigo de un evento violento contra un niño, niña o adolescente, denuncia. Estás a un clic de salvar una vida. Ingresa a www.fiscalia.gov.c y llena el formulario gratuito para denunciar la violencia contra la mujer o el núcleo familiar. Los niños, niñas y adolescentes no están solos. Tenemos la obligación de no ser cómplices. Fiscalía General del Estado